Queremos jugarlo y que nos ayudará el equipo a ganar. ¿Cómo estáis? ¿Habéis hablado de la tercera parte de este partido? Sí, hemos hablado. Como todo el mundo sabe que es el partido más importante de la temporada hasta ahora. Debemos y tenemos que ganarlo para que nos escapen los equipos de arriba y porque nuestro objetivo sigue siendo la tercera parte. Una victoria, bueno, quita todas las dudas, es una inyección de confianza de moral y presionación para los siguientes partidos. Sí, después de dos partidos perdidos fuera de casa, es importante ahora ganar y más siendo un rival directo como el Celta, quitaría todas las dudas y nos daría mucha moral para afrontar los partidos. ¿Y para defender este equipo qué hay de hacer? Porque tienen un poquito de todo, ¿no? Sí, sabemos que tienen muy buenos jugadores de tres cuartos, de un poco para arriba, jugando bien al balón, tiene mucha movilidad. Bueno, tenemos que hacer mucha presión desde delantero hasta la última defensa, estar juntitos y bueno, tener el balón nosotros también que sabemos y estamos en casa y busca mejor virtud. Esa es la pelea, ¿no? Tener el balón que no lo tengan ellos, porque ellos ahora están francamente bien, jugando muy bien, con mucha velocidad. Sí, pero bueno, nosotros también, a pesar de las dos derrotas fuera, como he dicho, también tenemos jugando bien, que no muestran el balón. Es un equipo con gente muy pelotera y bueno, quizás será una disputa importante esa en el centro de campo, quien tenga más balón podrá ser más determinante. ¿Qué respuestas para el de la afición? El cual en casa siempre, bueno, se empuje, ¿no? Sabemos que nos va a ayudar, le pedimos también que nos ayude, que si hay momentos difíciles en el partido, porque pueda haberlos que nos apoyen, que nos animen, porque esto nos va a ayudar.